Me levanto en la mañana con deseo de besarte y tocarte y decirte, baby, gay. Y decirte, baby, gay. Tú pensaste que yo era un pariguayo, te guayaste con tu mismo guayo. Yo no te quiero, yo ya no te amo, así que sigue tu camino, pero de largo. Tú pensaste que yo era un pariguayo, te guayaste con tu mismo guayo. Yo no te quiero, yo ya no te amo, así que sigue tu camino, pero de largo. Yo lo que quiero es pila de bebida. Pa' celebrar el día, el día de tu partida. Yo ya no te quiero ver más nunca en mi vida. Tú te jugó conmigo cuando más te quería. Y ahora tengo otra, otra molleta. Que si me llama pila y al final me respeta. Es una linda chica con 50 mil metas. No una como tú que quieres para el ayer haciendo nada. Haciendo nada. Haciendo nada. Haciendo nada. Haciendo nada. Tú pensaste que yo era un pariguayo. Te guayaste con tu mismo guayo Yo no te quiero, yo ya no te amo Así que sigue tu camino, pero de largo Tú dices que yo era un pariguayo Te guayaste con tu mismo guayo Yo no te quiero, yo ya no te amo Así que sigue tu camino, pero de largo Llegó el maldito loco ¿Quién? Visto en la fragancia Dímelo, copiloto Da la orden Ea, Ea Ferdy Jr. Ramón Emilio DJ David La muralla El que se quedó fue para otra vuelta Y nos quedamos con todo La sociedad La music ¡Suscríbete al canal!